¿Qué es la tendencia para el 2014? Todo lo marino, absolutamente marino, el azul, el blanco y los colores azul cielo, los beige, las fibras naturales y las piedras, las conchas, los corales, todo lo que tiene que ver con el mar. Podemos decorar casas en la costa, en clima caliente, con toda la tendencia mediterránea y marina. Los muebles de terraza están de moda, los muebles de terraza ya no son los muebles pesados en hierro forjado que se oxidaban y se ponían feos y se acababan súper rápido. Los muebles de terraza ahora son en fibras naturales pero sintéticas como el ratán, las fibras esas que aguantan el sol, el agua, la lluvia, donde usted puede estar todo el tiempo con sus muebles en exterior y no pasa nada. Los colores son planos, no se usan ni las flores, ni los papagayos, ni las rayas, ni las frutas, ni nada. Todos son blancos, negros, rojos y beige. Los muebles de terraza están de moda por todas partes del mundo. Si usted mira revistas, en todas partes aparecen este tipo de muebles en tonos beige, negros y cafés. Y otra cosa que es muy importante, los parasoles. Los parasoles protegen, estos parasoles se pueden graduar, pueden manejar la luz. Si el sol va cambiando, él se va moviendo, uno lo va moviendo y lo va acomodando en los sitios donde uno quiere estar. Gracias.